Hola, bienvenidos al mini tutorial de cómo capturar el audio y sonido de una ventana, pantalla completa de tu PC o pestaña de tu navegador. Sin programas, solo necesitas el navegador con el que estés viendo este vídeo. Escribe 1, 2, 3 apps en cualquier buscador. Ya verás grabación de pantalla. Iniciar grabación. Puedes grabar todo lo que graba cualquier programa de grabación. Tienes grabación de webcam, de micrófono, de pantalla, esta última vendrá activada por defecto. Clic en siguiente para continuar. No se olvide de activar los permisos correspondientes de micrófono y lo que le pida. Ya podemos seccionar lo que queremos grabar, la pantalla completa que graba todito, una ventana o incluso solo una pestaña del explorador de internet. No se olvide de activar la grabación de audio si es que lo necesita para su vídeo. Voy a escoger una ventana para este ejemplo, la del explorador de archivos. Ya está grabando, podemos ver los segundos en la parte inferior derecha. Te recomiendo ocultar la barra de información y cuando quieras detener la grabación, simplemente dele al botón amarillo de detener. También en lugar de parar la grabación, puedes cancelar, que borra lo grabado, pero usemos detener. Hemos grabado 3 minutos y 2 segundos en este ejemplo, podemos avanzar la captura y si no estamos conformes, podemos repetir. Si nos gusta, usamos grabar. Lo que tenemos ahora en pantalla es un completísimo editor de vídeo, que no está mal para, al igual que la captura de pantalla, ser gratis y sin registros, algo inaudito hoy en día. Tenemos para recortar, cambiar velocidad, quitar logotipo, añadir texto, emojis, voz en off a partir de texto y tantas opciones como para estar aquí hablando media hora. Para guardar sin tocar nada, no vaya a guardar, vaya a medios. Bien, ya casi estamos. Señale la grabación y clic en el icono de descarga con la flecha para abajo. Ya debe descargarse y estará en tu disco duro. Eso es todo, tan solo me queda agradecer la visita. Un saludo y buen día. Gracias.